qué tal amigos bonito domingo hay algo que caracteriza nuestra vida ordinaria nuestra cultura el día de hoy y que no era característico de la cultura de antes de la sociedad de antes y es la comodidad no es cierto que siempre queremos estar cómodos no es siempre que buscamos siempre las cosas más cómodas más a gusto antes no era así donde trabajaban a lo mejor nuestros abuelos bisabuelos pues tal vez en el campo y tener las manos callosas y no les daba miedo agarrar una pala y se levantaban temprano y se dormían tarde temprano también y no sé el transporte pues no era lo cómodo que es ahora podían andar en bicicleta sin problemas en un animal los carros eran muy sencillos etcétera 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 la comida que comían pues comían tal vez tortillas frijoles maíz queso pero no buscaban tanto refinamiento como ahora porque la sociedad de hoy nos invita a vivir cómodamente a dejarnos llevar por la comodidad y no estoy en contra de la comodidad en cuanto tal el problema es que muchas veces lo hemos hecho como el centro y el criterio de nuestras vidas y entonces sí que está mal porque porque si la comodidad se vuelve el centro de nuestras vidas entonces dónde queda el compromiso y eso es lo que nos está sucediendo ahora que como queremos todo cómodo entonces el compromiso en el momento en el que nos genera una incomodidad pues somos capaces de echarlo a un lado y decirle no 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 yo esto no puede ser bueno porque no es cómodo y qué sucede tal vez con algunos matrimonios que no sé mi esposo mi esposa me comienza a incomodar y te digo ahí sabes que hazte un ladito porque me incomodas qué sucede con los compromisos en algún movimiento en algún grupo parroquial que como requieren a veces incomodidad yo digo no 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 un momento hasta ahora no la comodidad tiene esta maldad ustedes ya han escuchado ese ejemplo de la rana que si yo meto una rana a un agua de a una olla de agua hirviendo qué es lo que sucede que entra y pum sale pero si la meto en una olla con agua pues más o menos templadita y la pongo en la estufa y comienzo a calentarla lentamente poco a poco y va subiendo la temperatura y la rana está a gusto y se deja llevar y está tranquila y no pasa nada y sube la temperatura y sube y sube y sube y la ranita como si no pasara nada hasta que llega a tal grado la temperatura que la rana ya no aguanta y se queda dormida y muere esa es la fuerza de la comodidad del día de hoy que es capaz de irse nos metiendo poquito a poquito irnos adormeciendo el alma y entonces vamos dejando de lado lo que es importante vamos dejando de lado lo que tiene que sostenernos en nuestra vida y es capaz de matar nuestra alma y hoy quiero fijarme específicamente en algo que la comodidad está logrando y es que nos está aislando del compromiso a nivel apostólico todos los que somos cristianos tendríamos que ser apóstoles porque no existe un cristiano que no sea apóstol no debería de existir porque deja de ser cristiano los apóstoles no solamente son los obispos los sacerdotes o tal vez la gente comprometidísima en la parroquia todos los cristianos tendríamos que ser apóstol pero qué es lo que sucede que obviamente el apostolado conlleva incomodidad conlleva una entrega mayor conlleva tal vez hacer cosas que no me agradan y muchas veces queremos un apostolado cómodo yo le llamo un apostolado de aspirina donde yo si estoy comprometidísimo en un apostolado de una hora semanal con la gente que me cae bien haciendo las cosas que me gustan en el lugar que me gusta pero comienza a complicarse un poquito las cosas y entonces decimos no 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 esto ya no es cómodo lo hecho a un lado el apostolado no tiene por qué ser cómodo yo te pregunto jesús vivió cómodamente su vida no vivió con mucha incomodidad dormía incluso al raso le dijo a uno que le quería seguir que no tenía dónde reclinar su cabeza se la pasaba entregándose a los demás había jornadas de oración en las noches había días en las que no paraba curando gente y predicando no era cómodo tu apostolado y el mío tampoco tiene por qué ser cómodo porque estamos imitando a jesús qué características tiene o debería tener el apostolado primero el apostolado no es para sentirme bien sino para hacer bien a los demás si yo busco en el apostolado simplemente sentirme bien entonces no estoy haciendo un apostolado estoy haciendo tal vez una obra humanitaria pero no un apostolado donde yo busco simple y solamente el bien de los demás me incomoda no importa lo ofrezco a dios porque lo que yo quiero hacer aquí es buscar simple y únicamente el bien de los demás y claro que a veces hay apostolados que no son tan cómodos servir a un pobre ayudar a un matrimonio en problemas dar una plática tal vez adolescentes que parece que no me están poniendo ninguna atención etcétera etcétera no importa porque yo el apostolado no lo hago para sentirme bien lo hago para ayudar a los demás segundo el apostolado es para hacer a dios presente no para hacerme a mí mismo presente en el apostolado yo llevo a dios y lo meto en la vida de los demás yo soy un simple medio el día de hoy vemos como juan el bautista dice he ahí el cordero de dios y lo señala tú con tu apostolado te señalas a ti mismo y dices mira qué bueno soy mira qué bien hablo mira todas las buenas cosas que yo hago o señalas a jesús y dices ahí está el cordero de dios qué es lo que haces tú en tu apostolado ojalá llevar a dios porque si llevas a ti mismo entonces no es un apostolado el apostolado es llevar a dios a los demás como obviamente a través de las palabras he ahí el cordero de dios pero mucho más importante a través de la vida como tú vives lleva a dios a los demás o los aleja de dios como tú vives acerca a dios a los demás o los aleja la gente cuando te ve es capaz de decir wow si este hombre vive así si este hombre es así cómo será dios cuando te ve dice yo quiero tener esa relación con dios como él la tiene o ella lo tiene o te ve y te dice hipócrita simplemente hace las cosas para que lo alabe el apostolado es para llevar a dios no simplemente a nosotros mismos tercero y último el apostolado es sin cansancio sin fatigarse entregándose solamente con una condición si yo lo hago fundado en dios si llego el apostolado con mis propias fuerzas y yo digo yo me las puedo yo estudiado yo hago yo soy líder yo etcétera etcétera entonces me voy a cansar pero si yo lo hago de la mano de dios si lo hago fundamentado en dios entonces ese cansancio jamás llegará porque es una obra que dios me posibilita a hacerlo porque a dónde nos manda dios nos manda a todas las naciones dice hoy la primera lectura no es suficiente con enviarte al pueblo de israel te hago apóstol de todas las naciones y por eso jamás me puedo cansar no sé si recuerdan ustedes esa escena de la lista de schindler una escena final donde sale schindler y se ve un anillo que traía y dice con tristeza pudiera pudiera haber salvado a otro y es cierto todos los días son oportunidades para salvar a los demás como quiero llegar yo al final de mi vida con muchos anillos porque no entregué mi tiempo porque no entregué mis cualidades o vacío pero lleno de almas el apostolado es incansable porque las almas siempre van a estar ahí y nos van a necesitar no te gusta el mundo en el que vives te gustaría cambiarlo comienza a cambiar tú no te gusta cómo están viviendo los jóvenes comienza a cambiar tú no te gusta hacia dónde va la sociedad los políticos la familia comienza a cambiar tú si queremos que este mundo sea distinto tenemos que ser apóstoles si queremos que este mundo sea mejor tenemos que ser mejores apóstoles si queremos que en este mundo reine el amor tenemos que ser apóstoles que transmitan el amor de cristo que vas a hacer este año en tu apostolado vas a tomar mayor compromiso vas a comenzar a hacer algo por los demás no dejes pasar más el tiempo no llevamos ni el 5% del año comprometete a hacer y a vivir como apóstol enviado por jesús entregando el amor de dios a los demás que tengan muy bonito día dios los bendiga a todos soy el padre adolfo güemes recen por mí y yo rezaré por ustedes feliz no 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 Gracias.